Déjalo en nuestras manos, Caterin Alfonso, Carpas y Pazos en Galicia y Portugal. Llámanos al 986-334-337. Caterin Alfonso, a su servicio. ¡Vamos, Salmaterra! ¡Presión! ¡A los parques, buen saque! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, 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 va! ¡Aplausos! 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 ¡Café Bar Simplicio! ¡No porriño! ¡Con oso fútbol!